Me encuentro con que Mariana es una novela que empieza muy bien, pero después, como a la mitad, se mete de fichera. Y ahí vas otra vez a escribir lo original. Y había un problema, además, muy delicado. El padrastro estaba enamorado de ella, porque se parecía mucho a la madre, que este era el asunto. No es porque a la chamaquita le hubiera gustado, pero es que se parecía tanto a la madre. Y él sufre la viudez muy joven.